Yeah, de camino a buscar al brother El aeropuerto para el video que estamos inventando Bueno, la realidad de este video era que hace tiempo no hacía algo nuevo Y venía Halloween, como siempre me gusta Halloween Hacer videos y la creatividad como que, I don't know, me crece un poco A eso, llamé a mi hermano y le dije, ven pa' acá, loco, vamos a hacer un video La clase de marquesina, estamos ready, yo compro todas las cosas y le metemos Todo salió bien, el único problema era que estuvimos un ratito en lo que podíamos poner la máquina de humo Pero todavía me estaba ready Yo no estoy rompiendo los palos y qué sé yo, me cansaba de vez en cuando y fallaba Pero seguimos grabando siempre La idea detrás del video era hacer una historia de una persona que es mala y como es mala pues el Boogeyman se le aparece. Pero en verdad fue un invento mío de hacerlo como de estilo Boogeyman para maquillarme con excusas también para maquillarme y hacer el estilo Halloween. Esto sigue. Este es el día 2 de grabar el video de Jons Black. El video de Boogeyman. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me va a abrir todo el tiempo de verdad. Se sacó la cena. Es todo papá. Ya te han hecho la cena. Pueden hacer la cena o siquiera. Sí, te han hecho la cena. Aquí está. Chocó la cena. Fíjate, sí, me traigo el culo de la cara. ¡Ay, Dios mío! Ahora está. Decimos. Otra vez. En la distorsión. Está. Está. ¡Ok! Gracias por ver el video.